Mi nombre es Cris Fendi Osho, mi colección se llama Andahuaylas Praderas de los Celá. Para mí, armonía es estar conectados con el medio ambiente y también con la sostenibilidad, con la naturaleza, con los tejidos y con la prenda en sí que uno viste. Mi concepto está inspirado en Andahuaylas porque yo nací ahí y siempre he tenido conectividad con la población, con los lugares arqueológicos y también con el tejido, porque yo vengo de una familia textil. Los conceptos que yo adapto a mi colección es respecto a los diseños, que ahí está Sondor, está... Mi meta en el futuro es poder tener una marca reconocida con los diseños andinos, llevar toda la riqueza del Perú con una tendencia innovadora. Poder hacer un match de lo tradicional con la innovación. BICENTENARIO DEL PERÚ 2024 CON PUNCHE PERÚ GOBIERNO DEL PERÚ